Doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista, presenta. Muy buen lunes, excelente inicio de semana, habla Ceci, hola amigos que nos acompañan, soy el doctor Luis Virgen, y el día de hoy hablaremos de un tema en el que todos tenemos algo que ver, que es el consumo de la sal. Siempre que nosotros vamos con un médico o que escuchamos, pensamos que la sal es mala, pero ¿realmente esto es mito o es una realidad? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la sal hace parte de nuestro día a día, y la sal es algo que esencialmente necesita el cuerpo. La sal está constituida por el 40% de sodio y el 60% de cloro. Si nosotros fuéramos a pensar si podríamos quitar de la dieta, eso prácticamente no sería posible el día de hoy. Lo que sí es importante es que entendamos que entre menos sal, más salud. Y esto es un tema muy importante porque el consumo de nosotros en México se piensa que es más de 10 gramos al día. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda que consumo diario sea de menos de 5 gramos. Eso significa que en promedio consumimos el doble de sal de lo que deberíamos de consumir. La Asociación Americana del Corazón, por ejemplo, dice que debemos de consumir no más de 2,400 miligramos de sodio. Esto significa que si el sodio es el 40%, pues no más de 5 gramos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Estos 5 gramos sería lo equivalente a una cucharada, por ejemplo, de azúcar, de la que nosotros colocamos, de la azúcar pequeña. Y eso no debería de ser lo más que consumimos al día. Esto se habla para el consumo en un adulto, pero en un niño debería de ser menor y debería ser aproximadamente la mitad, entre 2 y 3 gramos de sal por día. Entonces, la sal no es mala. Lo que es malo es exagerar en el consumo de la sal. Y aquí vienen algunas cosas de las que es el problema principal que nos causa el aumentar el consumo de sal. Muchos de los mexicanos somos respondedores a la sal para aumentar la presión arterial. Y nosotros hoy hemos hablado mucho de los perjuicios que ocasiona tener hipertensión arterial. Eventos vasculares en el corazón, eventos cerebrales y un sinfín de problemas que constituyen o las principales causas de mortalidad. Entonces, el disminuir la sal mejora nuestra calidad de vida. La otra cosa es que existen pacientes que retienen sodio o pacientes que retienen líquidos a través de esto. Y principalmente son aquellos que tienen problemas de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca e insuficiencia hepática. Entonces, todos los pacientes que retienen líquidos deben de contraindicarse lo más que se pueda al consumo de sal, de tal manera que el consumo todavía debería ser menor, igual que los pacientes hipertensos. Y esto es algo muy importante a tomar en cuenta. La otra cosa es que cuando nosotros consumimos en exceso sal, nosotros vamos a orinar constantemente y eliminamos a través de la orina calcio. Entonces, el paciente que consume grandes cantidades de sal puede ocasionar a largo plazo osteoporosis, que es algo muy importante en nuestra edad adulta y anciana. Entonces, hay que cuidar mucho el hecho de no provocar nosotros con el consumo de sal o osteoporosis. Y la otra cosa, pues, es que a través de este calcio se pueden originar piedras en el riñón. Entonces, hay que tener muy en cuenta cuando. ¿Cuándo nos podemos dar cuenta que nosotros estamos consumiendo más de sal, además de medirla? Bueno, cuando nosotros comenzamos a tener hinchado en la cara o de repente en las piernas, esa es una mala señal. La otra mala señal es cuando nosotros comenzamos a pedir sal. Entonces, yo llego a un restaurante o en mi casa o se me pasan el salero. Ese es uno de los tips que hoy deberíamos de evitar, el pedir una, el pedir sal o el pedir sal de más de la que viene en el consumo de nuestros alimentos. Otro de los cuidados que debemos de tener es identificar dónde aparece la sal. Creo que para todos queda muy claro que algunos productos de, por ejemplo, cacahuates, algunos productos de snack, como por ejemplo las papas, pues tienen un contenido exagerado de sal y siempre es bueno leerlo en los contenidos de la sal, cuáles lo tienen. Pero también algunos conservadores lo tienen en exceso en la sal. Los saborizantes también lo tienen. Muchos de los embutidos. Entonces, siempre que nosotros vamos al supermercado, que buscamos algo, sobre todo con estas características de conservadores, de saborizantes, deberíamos de leer cuál es el contenido de sal. Algunos colocan como bajo contenido de sal o muy bajo contenido o sin contenido de sodio. Entonces, son de las letras que nosotros tenemos que leer, sobre todo si tenemos una contraindicación para utilizar la sal. ¿Cuáles serían los tips y las recomendaciones que yo les daría el día de hoy? Vamos utilizando saborizantes naturales. En México tenemos una gran cantidad de hierbas, tenemos una cantidad de pimienta, de chiles, etcétera, que nos pueden ayudar a saborizar la comida. Entonces, mi primer tip sería, vamos acostumbrando a disminuir la sal y agregar algunos saborizantes. La otra cosa es que tenemos que enseñarnos a bajar el consumo de sal desde pequeños. O sea, desde que nuestros niños están ahora que están regresando a la escuela y que preparamos el lonche en casa, bueno, vamos acostumbrándolos a consumir la menor sal posible dentro de lo que nosotros hacemos en el día a día para que realmente su gusto y sus papilas se vayan acostumbrando a consumir menos sal. Si tú ya no eres pequeño y, bueno, tienes que acostumbrarte, lo ideal y el otro tip que les quiero dejar es que ve bajando lentamente el consumo. O sea, no, no un día llegues y quítalo por completo, sino ve disminuyendo lentamente el consumo de sal de tal manera que tus papilas gustativas se vayan acostumbrando a esto de una manera progresiva. Y la otra cosa en esta misma dieta y de manera saludable agregan frutas y verduras. Son algunos tips muy interesantes que tenemos que hacer para cuidarnos todos y mejorar nuestra calidad de vida. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo viernes. Un grande abrazo. Hasta luego. Doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista, presentó.